Queridos amigos, ahora estamos con Luis Arrieta. Luis, ¿cómo estás? Pues muy contento, muy emocionado. Nunca había estado en los Premios Fénix, entonces contento de estar aquí por primera vez. Aquí, digamos, ¿estás nominado o cómo nos...? Tristemente quiero decir que no estoy nominado, no en esta ocasión, no. ¿En qué andas? ¿Qué proyectos nos puedes platicar? Pues ahorita terminamos La Boda de la Abuela, que es la secuela del cumple, justo la producción. O sea, terminamos rodajas hace tres días. Y pues trabajando, voy a estrenar tres pelis el siguiente año y hablábamos fuera del aire de Paramédicos 3, que también estrena para marzo del siguiente año. Entonces, pues ahorita ya cerrar el año con la postproducción de La Boda de la Abuela y enfocarse a los estrenos del siguiente año. Justamente de Paramédicos, tenemos mucho público que le encanta tu papel ahí. Sí. En este caso, ahora que ya se están premiando a las series, ¿tú crees que para los próximos años, si es que esperemos que continúe, haya alguna nominación? Pues sí, varios me han preguntado que por qué creo yo que no está nominada esta vez. Y yo creo que no está nominada porque no salió, o sea, la última temporada salió hace casi tres años. Entonces, obviamente, pues no hay nada que nominar. Yo sí espero que para el siguiente año nos consideren. Si no, ahorita pues voy a... Aquí traigo varios billetitos que voy a soltar aquí a los organizadores de los premios para que nos estén nominando el siguiente año. Luis, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes? Yo soy, este, LuisArrieta-bajo, tanto en Twitter como en Instagram, LuisArrieta-bajo. Pues enhorabuena y esperamos que haya mucha suerte aquí para... Sí, sobre todo para los mexicanos, ¿no? Que están nominados, ojalá hoy se lleven varios premios. Excelente. Gracias. Te estamos siguiendo, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.